Bueno, pese a todos los esfuerzos de negar lo sucedió en Malvinas y gracias al trabajo de los centros veteranos de guerra de todo el país y de cientos de argentinos bien nacidos, la llama Malvinas está encendida, donde se incrementa en el sur de la patria, aún más acá en Santa Cruz, donde escuchar nombrar Malvinas se siente el espíritu de argentinidad a flor de piel. Y para muchos el 14 de junio es el día que finalizó la guerra, el de la derrota de las Fuerzas Armadas. Nosotros quisimos cambiar eso a lo que hemos vivenciado la máxima resistencia, cual quedó plasmado en un mural que tenemos en el centro de veteranos y en la ley de 3.496, donde nuestros legisladores declararon en todo el territorio de la provincia que se conmemore este día como el día de la histórica resistencia final del veterano de guerra de Malvinas. Ese fue el recuerdo que tenemos cada 14 de junio, es continuar, continuar la lucha, cómo explicar, imaginarse, cómo íbamos a ser seguidos. Después de estar más de dos semanas como prisionero de guerra, veníamos derrotados, solo quería ver a mis padres, mis hermanos, amigos, y tratar de dejar el horror de la guerra atrás. Cuando llegamos a Campo Mayo, seguimos prisioneros, ya que no podíamos hablar con nadie ni avisar a los familiares también. Al otro día, ya era el último día del combate, el 14 de junio, me pude escapar de lo que nos coste dan y logré hablar por teléfono con mi mamá y fue un alivio terrible, ya que quería, solamente quería que ellos sepan que estaba bien. Estuvimos cinco días en Campo Mayo, donde nos hicieron llenar planillas, revisación médica, la revisación médica, si así se puede llamar, ya que nos hacían entrar de a cinco, nos hacían de vestir, nos preguntaban si nos dolía algo, y decíamos, no, bueno, listo, vístanse y salíamos. Durante esos cinco días pude visitar a mis viejos, a mis hermanos, a mis amigos. Lo triste que fue que todo ahí en Buenos Aires giraba por el mundial de fútbol, no por el regreso de los combatientes, los bares, cines, negocios funcionaban como si Malvinas no existiera. Al principio uno hace una coraza, la bronca viene después de ser ignorado, reciben insultos, que muchas veces nos han escupido cuando nos identificaban como veterano de guerra, de darte cuenta que no solo no nos recibió nadie, quienes eran responsables de los destinos del país en ese momento, nos dieron la espalda, solo recibimos reproches e indiferencia. Realmente yo me sentí veterano de guerra cuando pensé, junto con mi esposa, mis dos hijas, este suelo santacruceño allá por el 1989, donde recibí respeto y consideración de cada vecino de esta ciudad. Desde el 15 de junio de 1982 todo fue un tormento, nada fue gratis, todo fue por la lucha de los veteranos de guerra que se pudieron conseguir algo. Se comenzaron a organizar los primeros centros de veteranos, ya que desde el Estado brillaba por su esencia, y encima en las movilizaciones que se realizaban éramos reprimidos por la policía, discriminados, y solo se solicitaba una obra social para aquellos que tenían seria secuela de la guerra. Así pasaron dos años para que la primera ley se promulgue que beneficiaran a los veteranos de guerra. Y así, parche más parche, nadie se hacía cargo de la situación. Cuando venía la solución ya era tarde, el problema era otro, todo contra la corriente. Los primeros años fueron los peores, fue la época que más veteranos no lograron superar la guerra, y la guerra se los llevó, no podían soportar y optaron por el suicidio. El Estado seguía ausente. En este nuevo siglo se consiguieron legislaciones más importantes desde el regreso de la batalla, como fue una pensión digna y una intención integral para el veterano de guerra y para sus familias. Hoy podemos decir que estamos normalmente respaldados. Pero no todo fue fácil, siempre encontramos alguna traba, y muchas soluciones llegan tarde. Es que ya pasaron 38 años y los problemas se multiplican. ¿Qué sería si hubieran logrado estos beneficios apenas finalizó el conflicto? La Constitución Nacional reza en las disposiciones transitorias. La Nación Argentina ratifica su legítima e imprecritible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y San Luis del Sur, y de los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte e integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conformes a los principios de derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Lo dice nuestra Constitución. Pero para lograr esto, debemos recuperar ante la Argentina continental, construir un país serio y digno de ser vivido, sentirnos orgullosos de ser argentinos. Solo así podremos ejercer la soberanía plena en nuestras Islas Malvinas. Mientras nos queda aliento, recordemos y honraremos a nuestros caídos en combate, para que su muerte no haya sido en vano.